Bienvenido, estás en PAN TV. El día de ayer nosotros acudimos a la delegación Miguel Hidalgo, a la colonia Escandón, a realizar un recorrido a solicitud de unos vecinos que estaban interesados en ser escuchados a propósito de un proyecto que realizaría la delegación Miguel Hidalgo. Nosotros, en pleno ejercicio de nuestros derechos y entendiendo nuestra responsabilidad con los ciudadanos, acudimos de manera pacífica, sin pancartas, sin un movimiento de protesta, simplemente a escuchar a los vecinos. De manera abrupta se presentaron personas que se dicen ser vecinos y que actuaron con el ánimo de boicotear el recorrido. Actuaron también con amenazas de violencia física, impidiendo que se realizara este recorrido. Presumimos que fueron personas enviadas por la delegación, primero que nada porque nadie más sabía de ese recorrido más que los medios de comunicación. Estaba enterado también el delegado que íbamos a hacer ese recorrido y las consignas que utilizaron quienes amenazaron con la violencia no versaban sobre el proyecto ni sobre la situación de la colonia, sino eran una muestra clara de reprobación a la presencia del PAN en la colonia. Lo que nos hace presumir de un movimiento de boicot y de amenaza contra el Partido Acción Nacional por parte de las autoridades delegacionales. El día de ayer estuvimos con el presidente Mauricio Tave en el recorrido del cual ya se mencionó y efectivamente fuimos objeto de agresiones, sobre todo el presidente Mauricio Tave, ustedes lo pueden ver en las láminas que se encuentran atrás, que no es un asunto, se convirtió en un asunto personal, en un asunto de partido y entonces eso nos llama a precisamente venir a presentar esta denuncia. El jefe delegacional ha sido omiso en el trabajo político de diálogo con los vecinos y eso ha generado un conflicto al interior de la colonia. Nosotros lo único que estábamos buscando era conocer las acciones que estaba realizando el jefe delegacional en la colonia, que los mismos vecinos nos explicaran qué es lo que no están de acuerdo y en qué sí están de acuerdo y sobre todo intervenir con el jefe delegacional para que precisamente pueda llevarse a cabo una consulta ciudadana que permita finalmente escuchar a todos. En contra de quien resulte responsable, nosotros tenemos ya presunciones muy claras pero tendrá que ser la autoridad de la procuraduría quien inicie las investigaciones y deslinde las responsabilidades. Nos queda muy claro y la sospecha es muy contundente de que fue la autoridad de la delegacional quien envía a estos emisarios a evitar este recorrido. Y los propios vecinos declaran que reconocen a esos vecinos como aliados de la delegación. Consigno pues que la Secretaría de Seguridad Pública estuvo enterada de esto y no intervino en ningún momento para tratar de apaciguar los ánimos y permitir a un ciudadano el libre tránsito. La Secretaría de Seguridad Pública fue omisa en permitir el libre tránsito. No vamos a permitir que nos amedrenten. Si ese va a ser el tono de las campañas, si va a haber un tono de autoritarismo, lo vamos a reprobar. Si nos permitimos que el autoritarismo con la violencia sea una forma de manejo político, el día de mañana vamos a tener aquí problemas como los de Iguala. Si no nos damos cuenta que estamos rebasando los límites de la política. Y ahí hubo personas que rebasaron los límites de la política. Gracias por acompañarnos en Pan TV.